Buenas, no se olviden de hoy a esta hora, ya que estará disponible este accesorio en este juego para los usuarios que tengan este otro limitado. Ya está disponible este curioso accesorio con menos de 2.000 copias en este juego, tendrás que tener 75 corazones para poder conseguirlo, cada minuto equivale a un corazón en la experiencia. Esta corona de crema con menos de 25.000 copias también ya está disponible en este juego, tendrás que felicitar a 15 jugadores en el servidor para poder conseguirlo. También si la experiencia alcanza los 5.000 likes, se lanzará este tucán para el hombro, desconozco si tendrás que hacer alguna misión para poder conseguirlo. Si la experiencia alcanza los 10.000 likes, se podrá conseguir esta tabla de surf, aunque tampoco sabría si sea solo para reclamar. Este 22 de febrero se desbloqueará este accesorio en el mismo evento, tendrás que llegar a nivel 10 y hacer otra misión para poder conseguirlo. Para conseguir esta taza de café en este evento, tendrás que tener 1.000 monedas, habrán otros cabellos más próximamente gratis por lo visto, y quizá cuesten monedas también. Esta corona lo puedes conseguir inyectando 500 veces, jugando por 2 horas, e iniciando sesión por 3 días en este juego. Si quieres conseguir este gorrito en esta experiencia, tendrás que tener la suerte que te toque al romper los huevos de oro con el martillo. Mañana en un horario aleatorio se podrá conseguir estos 2 accesorios en este juego. Estas son las misiones que tendrán cada uno. Para conseguir este cabello con 15.000 copias en este juego, se requiere de 2.000 tickets en esta experiencia. Estas botas con 1.000 copias lo puedes conseguir con 420.000 puntos en este juego. Aquí otro accesorio en volverse limitado con 15.000 copias, se conseguirá pronto en este juego. Aquí algunos códigos que te dan puntos en este juego, desconozco cuándo expirarán. Para este cabello con 1.000 copias se requiere tener 888.888 puntos en esta experiencia. Nuevos accesorios filtrados de Frescut estarán disponibles pronto en este juego. Aquí algunos cabellos y accesorios filtrados de este canal de YouTube, desconozco si vayan a ser gratis o no. Pronto se podrá conseguir este hermoso cabello con 2.000 copias en este juego, lastimosamente no sabría cuándo. Para conseguir este cabello con 750 copias en este juego, se requiere de 650.000 clics. Nuevo accesorio subido al catálogo por parte de Roblox estará disponible pronto, pero se desconoce si será gratis o a Robux, ya que se sabe que estará disponible hasta el 8 de febrero. Y para terminar, para conseguir estas alas con 2.500 copias en este juego, tendrás que hacer 250 puntos, los puntos se ganan al dispararles a otros con tu flecha de San Valentín. Bueno eso es todo por ahora, bye bye.